El vídeo de Sengoku Dynasty de hoy está repleto de sorpresas, porque además de continuar con el desarrollo de nuestra aldea, creando el puesto de caza, nuestro primer arco, yéndonos a cazar, sino que también iremos de caza de hombres malos, liberando así nuestro territorio de los villanos que la usurpan. O no. Para saberlo tendrás que quedarte, porque este vídeo está repleto de sorpresas. Bueno, estoy aquí, en esta casa nueva, de dos personas, pues he vivido dos personas en vez de una. Es automático, ¿eh? Esto es un infactorio, macho, madre mía. Y ahora ya tenemos una casa para la hermana del muchacho este. Lo que no sé si habrá entrado el tirón o no, pone población 3, entiendo que ahí no me cuentan, por lo cual falta uno. Claro, este no está... Esta es la hermana de este hombre, ¿eh? Venga, vamos a darle una casa. Yo puedo vivir con ella, a ver, vamos a probar. Mira, ¿puedo vivir con ella? Pues entonces ahora tengo casas libres. A ver, yo vivo aquí con esta muchacha. ¿Vale? Más práctico, porque en el otro no se podía, salvo que estuviese casado. Y sí, pero sí podía unir a dos random, para que tuviesen hijos, cosas de las cosas. Hola, muchacha, ¿qué tal, eh? De nada por la casa. Saru Yuji, ven para acá, ven. Saru Yuji. Saru Yuji. Cuidante los arbustos, que me lías. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes ahora? Solo espero volver a cruzar el puente. No te preocupes, que está trabajando... Está trabajando ahí la muchacha esta. Bien, pone aquí, si nos vamos a este lado, en Dinastía... No, perdón, en el mapa. Nos dice que estamos en el día 4 de 4 de primavera, por lo cual en teoría es el último día de la primavera. Así que si nos vamos a dormir... Claro, ¿mi cama cuál es esta o esta? Esa es muy buena pregunta. Vamos a dormir. Venga, despertarse por la mañana. En teoría debería pasar... O pues no ha pasado, la estación. Claro, ya estábamos dentro de ese día, vale, vale, perfecto. Entonces el próximo día es verano. Y ya comenzarán a poner, no sé si lo puse a 7 días o a 10 días, porque tú luego puedes pasarlo si es como el otro. Ya está trabajando la gente allí, hay que darle trabajo a esta señora. Dinastía, empleo. Y en la mesa de carpintería... Ah, porque aquí no me valdría ponerla a trabajar. Vamos a poner de momento a esta mujer para que esté con trabajo. Ya está, simplemente. Ahí está, ya tiene trabajo. Y le podríamos poner a hacer cosas. Lo que pasa es que aquí, si no le das materiales, no van a hacer nada. Pero fíjate, podrían hacer hacha de piedra, martillo de madera, no sé cuánto, ese tipo de cosas. Necesitan materiales. Y se lo tienes tú que dar. Pero como tienen acceso al general, no habría ningún problema. Puedo hacer arco corto ya, eh. Aunque hay algún material que no tengo, creo, de ahí. Son las herramientas, los materiales que necesitan. Por el momento que esté ahí, y así no está en el paro, y no está enfadada. Ahora, hoy vamos a dedicar el episodio a evolucionar en tema... ¿Qué ha sido eso? Madre mía, me he asustado. A evolucionar en tema militar. Oye, esta música, tú, me estás rayando, eh. No me asustéis, no me asustéis. Vamos a irnos, aquí, a hacer las misiones estas que había por aquí. Ah, eso me acaso no... Ah, no, estoy poniendo yo esto sin querer, ¿vale? Con el botón derecho, estoy liándola. ¿Qué estás haciendo, chiquillo? Quita esto ya. Me está asustando. Aquí nos decía que teníamos que liberar a esto. Entonces vamos a investigar todo lo que hay que hacer, para ver si podemos enfrentarnos o no. Si tengo que hacerlo yo solo, desde luego necesito un arco. Así que vamos a ver cómo es el arco. Era aquí, ¿no? Esta es la mujer que está haciendo esto, ¿no? Esto aquí está haciendo el paripé, porque aquí realmente esto me ponía que yo no lo tenía todavía. En la mesa de artesanía, aquí tenemos armas. Y aparte de las lanzas estas que de cobre podría hacer ya, no sé, una va a tenerla encima. Vale. Me ha dado un logro, ¿verdad? Vine buscando oro y encontré cobre. Qué buena esa, ¿eh? Yo quiero hacer un arco. Y nos pone que lo que nos hace falta es una cuerda. La cuerda se podía hacer desde aquí, tal cual. Por cierto, he de decir que no sé si por culpa vuestra, o, como yo creo, culpa del algoritmo de YouTube, el episodio anterior, el episodio 2, no lo ha visto casi nadie. Cuando había 7000 visitas en el episodio 1, el 2 no ha visto casi nadie. Así que si no lo habéis visto, id a verlo, que está bastante bien. Lo dejo aquí arriba a la derecha para que le echéis un vistazo, si es que aún no lo habéis visto. Si veo que en este vídeo vuelve a no verlo casi nadie, pues lógicamente abandonaré la serie. Si acaso lo jugaré en directo o no. Así que si en la lista de reproducción empiezan a aparecer en directo, ya sabéis por qué ha sido. Y si no aparece, por qué ni eso. Vamos a buscar la cuerda. Aquí están. Con paja se hace. Necesito una solamente, así que ¿para qué? Y ahora el arco. Bien. Y utiliza munición. Pues hay que hacer arcos. Me ha dado dinastía nivel 5. Me ha desbloqueado la cabaña del cazador. Entiendo que en arma estará la flecha. Flecha simple. Con plumas. Mira, por lo importante entonces. Pues solo puedo hacer 6, ¿eh? Así que, ojito. No creo yo que esto sea muy bueno. Ahora hay que buscar plumas. Ahora me puedo poner la de forrajear a buscar plumas, ¿verdad? Tendría sentido. La de forrajear está aquí, ¿no? Esto luego lo reestructuraremos todos. ¿O es aquí? Esto son almacenes. El juego me sigue yendo con lag, ¿eh? Está un poquillo mal optimizado. Por lo gráfico que tiene no debería ir así. Empleo. Mesa de carpintería. Forrajeador. Yo estoy forrajeando solamente... A ver, ¿qué le doy yo? Aquí. Solamente palos. Y podría poner que forrajee... Plumas no. O sea que... Para nada me vale. Porque donde están los huevos hay plumas. Pero en este caso no te pone que pueda pillar las plumas. Así que... Supongo que será con la de caza a lo mejor, ¿no? A ver, ¿cuáles son las nuevas que puedo construir? Edificios de producción. Tengo la de pescador y ahora la de caza. La de caza es bastante interesante. La podríamos poner... La de pesca la pondríamos para allá. Oye, qué grande es, ¿no? Y la de caza, pues... Aquí está lo de las... Lo de... Para las minas y eso. Vamos a ponerla por aquí arriba, por ejemplo. Pues está bien. Vale, ya luego la construí. Ahora mismo no voy a construirla. Simplemente para tenerla ahí puesta. Vamos a ver cómo está el puente hecho. Y voy a comer, que estoy tieso. Claro, no tengo una cocinado, ¿verdad? Bueno, ahora pondré a cocinar y comé. No te pones el porcentaje, ¿no? No. Claro, es que el problema es que no sé yo cuánto va a tardar, ni si puedo yo ayudarle, ni nada. Estas vallas se pueden utilizar, creo, para hacer luego alcohol, creo. Es que de comé te da muy poquito con las vallas estas, ¿no? Bueno, voy a terminar la cabaña de caza y a ver... Voy a coger los materiales y tal. Y a ver si hay alguna cosa interesante con ellas. Mira, cuando he hecho las flechas... ¿Cuántas me has hecho? O sea, lo que te ponía era como packs o algo así, ¿no? Porque me me ha dado 90 flechas. Pues no sé lo que le he dado, pero luego me ha hecho infinitas más de lo que yo esperaba. Vamos a poner esto aquí, por ejemplo. Y yo tengo una lanza buena también, ¿no? Esta. Me pone 7 y 8. ¿Habéis visto unos conejos por aquí? A ver si lo aprobamos. Me va cogiendo piedra. Por aquí estaba. Yo tengo un montón de flechas, ¿eh? Es que digo, va, pero necesito una cantidad de plumas absurdas, ¿eh? Pero entonces no. Yo no quiero espantarlo, a ver si lo vemos los conejos. A ver, conejos hemos encontrado en muchos sitios durante toda la partida, pero... Ahora justo no los veo. Esto es lo típico. Cuando tú lo quieres ver, no te parecen. Y cuando no, estás todo lleno de conejos. Me conviene que sea esto porque no veas. ¿Se ha limpio la boca? Qué arte, ¿eh? Por aquí, según el mapa, hay conejos. Yo recuerdo haberlos visto de noche. Mire. Pues nada, ¿dónde se han aparecido los conejos? Bueno, cuando aparezcan los enseño. Está guapo el edificio este, ¿eh? Entiendo que desde aquí es como para vigilar, ¿no? O para cazar, desde aquí. Claro, a mí me voy a ponerlo en mitad de algún sitio, ¿no? Puede ser. Acceso al almacén de Almería de la dinastía de Almería. Interesante. Desde aquí dispara... Incluso enemigos, quizás. Porque, bueno, es de caza. Claro, a lo mejor es más interesante poner esto en mitad del bosque, ¿eh? Donde haya venado y tal para disparar desde ahí puede ser. Pero bueno, no es el primero. No pasa nada. Las puertas automáticas del factorio. Y tenemos lugar de trabajo del cazador, que ahora asignaremos a alguien. Banco de trabajo del cazador. Donde podemos hacer cuchillos. Arcos. Plechas. Bueno, nos dice cuántas... Te da, ¿eh? Dice cuántas. Creo que gastaba cinco plumas, claro. Un montón de tipos de flechas. Los yari, antorchas, lámparas y velas. Bueno, la verdad es que no aporta nada nuevo. Más allá de que... Bueno, una cama también. Y aporta una zona de trabajo, ¿no? Para asignar a ver qué recetas se pueden poner. Carne. Mira, aquí pueden pillar plumas. Estos son... Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Son las de estos del tiempo. O sea, en plan verano, otoño, primavera. Supongo. Pieles y grasa. Mira, plumas nos vendría bien. Aquí te falta ponerle cuchillos, por lo que estamos viendo. Podemos asignar a uno que está haciendo el tonto, como por ejemplo la mesa de carpintería. ¿O en la estación de carpintería? Claro, hay una que está pillando madera y otra que está haciendo el canelo. La pregunta es cuál es cuál. Sayuri en mesa de carpintería. Claro, en ningún trabajo. Mientras que en la estación de carpintería están haciendo esto. Perfecto. Y luego está este y este. La diferencia es... Ah, mira, también... Claro, aquí lo que hacen es trabajar, ¿vale? Pues lo que yo quiero es que trabaje aquí. Y me tengo que quitar a Sayuri. Y vamos a poner que traiga carne y plumas. En plan, que todos los días traiga 10, por ejemplo. Por cierto, perdóname de nuevo porque sigo con la garganta mala. Y aquí ponemos el resto carne. 30, perfecto. Y necesita cuchillos, que ahora pondré. Vamos a poner los cuchillos. Vamos a hacer varios, entonces. Con la F. Vamos a poner 7, por ejemplo. 7 es el máximo, ¿no? 7 por 2, 14, ¿no? La mitad. Mientras hago los cuchillos, por supuesto. Agradecer a todos los miembros del canal. Os quiero muchísimo. A que eso siga creciendo. Y recordaros que con el botón unirme de abajo podéis también ustedes ser miembros del canal. Un abrazo enorme a todos. Y nada, bienvenido a todos los nuevos que vayan entrando. Desde aquí entiendo que puedo echar los cuchillos, ¿no? Ah, son individuales, además. Así. Me tengo que quedar con uno. Bueno, el uno lo tengo equipado, yo creo. Y en teoría, ahora, si lo doy a la T, saldrá que ya tiene su cuchillo. Perfecto. Muy bien. A ver, estoy aquí trabajando. Venga, a ver que caza. Prima. Bueno, vamos a investigar el tema este. Vamos a ir hacia aquí. A ver qué vemos. Y cómo está la cosa. Es para allá. Está muy arco en mano. Está oscureciendo, ¿no? Que pronto se ha hecho oscuro. Es para acá. De hecho, por aquí es rarete. Ah, ya han terminado de trabajar de todo hoy. Madre mía, tú. ¿Y el puente qué sigue? No sé cuándo se tardará. Vale, esto que estamos viendo no es esto. Ah, esto es porque estamos en la región. Yo tengo que ir a dónde, entonces. Ah, pero esta región no se libera así. ¿Cómo se libera esto entonces? Espérate a ver. Jaime sabe que tiene que ir a un sitio y pegarme con alguien. Pero no funciona así, ¿eh? Dice, las cosas que puedes hacer serán misiones. Entonces, alcanza el nivel 7 y esto es el puente, ¿no? Ah, pues yo pensaba que aquí habría gente para liberar, ¿eh? O sea, en plan, tiene que enfrentarme como aquí, ¿no? Esto es Seiji y yo estoy en Giro. Claro, Seiji ya es nivel alto, ¿eh? Así que cuidado con esto. Pero en Giro, que es todo esto. De hecho, si voy para acá, es región de montaña, es otra. Que aquí hay gente y esto es... Bueno, aquí pone el nivel de amenaza abajo. Y aquí abajo también. Pero aquí en principio no hay nadie. Y en la región mía, ¿cuál es? Soyogi, muy bajo. Que de hecho, en Soyogi sí hay gente, ¿eh? Mira, hay cinco y un líder. Podríamos empezar por la nuestra, de hecho. Porque realmente estamos en esa zona. Vamos a esa zona, venga, vamos para allá. A ver si vemos a alguien para enfrentarnos y tal. ¡Vamos! ¿Eso es un logro o algo, no? Bueno, no suena a mí. Digo, saltar de puente a puente. Y tira porque me lleva la corriente. Vamos a enfrentarnos a esta gente. Vamos a intentarlo. Voy a guardar y voy a probar, ¿eh? Si me matan caro, tal cual, vaya. Que sí que estaría bien probar ante el arco, ¿eh? No sé si que se haga de noche es bueno o malo, la verdad. Tiene que haber cogido algo más de comida. Yo puedo marcarlo aquí, ¿no? Y me saldrá. Sí, 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 sí. Yo no llevo armadura ni nada. Es que para desbloquearla tengo que liberar la zona que ella ponía, primero. Pero claro, este es más fácil en teoría. Porque aquel es bajo y este es muy bajo. Y aquí se ve dónde es y en el otro no se sabe dónde es o no lo pone, al menos. Voy a intentar coger altura. Por aquí venados también. Esto en teoría yo podría reclutar soldados, se supone. No es que tenga yo que hacerlo solo. Bueno, estamos lejos, ¿eh? Y entiendo que no... Bueno, claro, no es que no sé cómo será. Tengo ni idea, ¿eh? O sea, que el juego no va de esto. Es una parte en teoría importante, pero no va de esto el juego, claro. Mira, ahí está el ya marcado. Mira, arconera, arconera. A ver si podemos practicar antes de llegar allí. Campamento enemigo. Mira, me lo pone aquí, perfecto. Cuando sepa que cuentas con el equipo de preparación necesaria. Vamos, que ahora mismo ni para atrás. Pero vamos a intentarlo igualmente. Si le derrotas al líder, situado en lo más profundo del campamento, normalmente cerca de los numerosos bienes. Vale, por ahí se ve el campamento. Le pregunté si yo sigilosamente intento matar a alguno. ¿Realmente será sigilosamente o no? Aquí estoy viendo a alguno. Creo que todos son malos, claro. Saqueador. Al que más cerca esté, claro. Primero. Si lo puedo aislar, sería lo ideal. Hay dos saqueadores, cuidado. Ahora miro, va de un nodo y me pego un palazo. Va sin camiseta, ¿eh? Va a salir muy lejos, ¿eh? Vale, ahí va uno. No, no, no. Vale, yo como para allá, ¿eh? Están muy lejos, tú. Mira, por ahí hay otro. ¿Lo has visto? ¡Chu! ¿Por qué estoy agachado? ¿Por qué estoy agachado? Desgraciado, ¿por qué estoy agachado? Me ha matado. ¡Uf! No me ha quitado la vida, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Vamos. Vale, la técnica. Esta es la técnica, ¿eh? La técnica siempre funciona así, ¿eh? Esta técnica. La de ir para atrás pegando flechazos. Eso funciona en todos los videojuegos. Oye, pero no me ha quitado pena de vida. Ha pegado dos, tres navas, hace y no me ha quitado pena de vida, ¿eh? Qué paranoia, ¿eh? Vale, pues más fácil de lo que parecía, ¿eh? Es que la oscuridad no va a ayudarme, ¿eh? Ya te lo digo yo. Pero va a marcar como antes. ¿Cuándo me acerca uno o no? Eso sería buena pregunta. Por aquí supongo que hay algo. Líder de los sacadores del tirón, ya. Y hay uno allí atrás también. ¿Cuál es el primerón el líder? ¿No tiene caída esto, no? ¿En serio? ¿Eh? ¿O tiene demasiada caída? Qué raro, ¿no? ¿Le ha dado algo? Ahora, ahora. ¡Hora! Uh, a ver si me ha dado. Nacho, dale ya. Nada, oye. Dale la cabeza, ¿vale? ¿Para algo? No. Oye, otro. No, no, no. ¿Qué es de en medio? Oye, porque me bajas un poco la vida, ¿eh? Loco, loco, loco. Que me... Que me rían. Me bajas un pata. Ahora sí. Ahora sí me está quedando vida. Loco, no veo, no veo, no veo, no veo. Está muy mal hecho esto, ¿eh? Está muy mal hecho, por cierto. Puede ser que me estén viendo. Puede ser que no me vean. Ahora, otro. Yo, que de un país me mando a tu jefe. Vale, voy a hacer una cosa. Hemos cambiado yo de arma. A ver, ya. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, loco, 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 loco! ¡Saldad ahí! ¡No me dejas cambiar de arma! Ahora cambié de arma. Buena hora. Ahora sí, fuera. Va, yo creo que lo que pasa es que quita muchísimo más el arco. Buah, es que el arco quita muchísimo más, ¿eh? Buah, la verdad es que me han quitado muy, muy poca vida. No sé yo, ¿eh? O sea, no sé cómo está hecho esto, pero me han quitado muy, muy, muy poca vida para todo lo que me han dado, ¿eh? O sea, no sé yo muy bien cómo funciona esto, ¿eh? Este es el líder. ¿Qué es esto? Agua. Lleva agua en gotitas. Y saque. Vale, estas cosas que son, por cierto. Gunyuyu del enemigo. Trofeo. Ah, mira. Y no puedo quitarle la armadura, por ejemplo. Pues me he cargado todo. La verdad es que es bastante fácil. Está bastante mal hecho, creo. Ponía a equipar a alguien una cosa. Que ponía a equipar a la flecha. Está bastante mal hecho el combate, o no sé. Y desde luego las flechas quitan muchísimo más que el otro, ¿no? O sea, vamos. Habéis visto ustedes. Bueno, pues aquí tenemos un campamento que podemos utilizar para muchas cosas. Herramientas para remover la comida. Flechas de cobre, cuidado, ¿eh? Bueno, hemos hecho un vistazo de qué hay por aquí. Que mucha comida y eso no sirve, ¿o qué? Pero con todo esto no se puede hacer nada, ¿o qué? ¿Cuáles tan grandes es esto? Ah, también queda alguno, ¿eh? Cuidado. Me ha escuchado. Porque estaba yo moviéndome normal en vez de en silencio. Ah, está muy mal hecho el NPC, ¿eh? Para combatir. Este juego no está hecho para combatir, se nota. Se ha quedado ahí pillado porque no encontraba formas de salir de ahí. Hay más todavía, ¿eh? ¿No supongo que eran cinco solos? Hay varios, ¿eh? Cuidado. ¿Qué ha pasado? Arco fue destruido. ¡Oh, oh! ¡No tengo arco! ¡Qué gracia! Vamos a reírnos un montón ahora, ¿eh? Madre mía, que vamos a reírnos. Sin arco, tú. ¿Te puedo lanzarlo al menos? Tengo varios de estos, ¿eh? ¿Qué haces? No, no, este no se puede lanzar. Vamos a ir al bruto. Mira, también, también un DLT. Este bien, ¿eh? Tengo que irse un máquina peleando y ya está. Nada, hasta que nomás la tono no tiene sentido hacer nada aquí. Madre mía. ¿Qué pasa? Cuchillo de piedra, no puedo ni espacio. Dice, ¡buf! Ahí la beber cuenta como comida también, ¿eh? Curioso. Tiene que ir un montón de cosas como para, no sé si para animales o para personas, ¿eh? Para tenerlos encerrados. El líder lo hemos matado ya, así que eso es lo importante. Es que no puedo sacar nada de esto. Me tengo que eliminar a todos primero o reclamar algo allí, no sé. Ahí hay un tío muy de triunfar, ¿eh? ¡Juria! Creo que no me voy a coger las cosas nuevas, ¿eh? Canabo de madera, no sé qué es eso. Como esto, ¿no? 0,89. Pero puedes que, amigo, el canabo de madera es para ti. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha acabado. Ah, basado en la primavera, ¿no? Ah, no, no. Porque he liberado la región. Vale, me pone un... Esto es libera la región. Vamos, la Ligión es libre. La primera, la nuestra. Pero está muy mal hecho, ¿eh? Esta parte del juego está muy mal hecho. El juego es una 1.0, no es un enliaces, ¿eh? Así que... Madre mía. Porque nosotros no somos ningún superhéroe. Somos un tío random, se supone. Si me dejes, soy un exmilitar general de no sé qué. Llamando a mi casa. ¿Qué dices? Ah, porque ha pasado el día también. No me ha gustado eso, ¿eh? A ver. Efectivamente, verano. Día 1 de 7, por la mañana. Ah, es que se han juntado las dos cosas, gente. Vale, uf, qué coraje me da eso, tío. Cuando pasa la... Mira, mira, es que se ha quedado gente viva y todo. Hay que ir para allá otra vez. Madre mía. Cuando se acaba el mes, o sea, la estación, te manda a tu casa. Y me ha cogido justo en mitad de esto. Uh, la lluvia me da más lag. Vamos a hacer uno o dos arcos más, si es que puedo. Bueno, yo lo mandé a coger... Cacharradesa. Plumas, ¿no? Debería tener. ¿Para hacer cuánto? Dos. No, esto era para la flecha, ¿verdad? Dos arcos. Hay muchas cosas que son para vender directamente. ¿Esto vale 50? Entiendo cada uno. ¡Cincuenta! Flipas. La verdad es que hemos sacado dinerito ahí, ¿eh? Luego, como hay uno de armas, pues luego lo soltaremos el tema de las armas. Vale, pues nada, voy a coger algo de comida. Y vamos a ir a buscar a los que quedan. Aunque hayamos librado la fauna, entiendo que ya habrá algún tipo de tesoro. Y ahora vamos a ver cómo está el puente también. La comida estaba aquí. En teoría están cogiendo carne también, pero no sé si la meterán aquí. Sí, la meten aquí. Oye tú, me ha tirado un montón de carne, pero no han cocinado nada, ¿eh? Me voy a llevar huevos cocidos para comérmelo yo. Bueno, a ver cómo cocina antes que nada. Tengo que aprender a hacer más cosas, porque esto es horroroso. Es verdad que estamos en una fogata, pero bueno. Ya comí algo y suelto el resto ahí. Bien, vamos a hablar porque, por lo visto, el puente lo habré terminado. Porque fijaros que ya no me sale la misión del puente. Así que vamos a hablar con Toyishi. Aquí está, mi amigo. Está feliz por el puente reconstruido. Bien. Ya me lo han dicho. Nunca pensé que lo volvería a ver de pie. Pues no era tan complicado, ¿eh, amigo? Le he dado cuatro maderas y he puesto una mucha seguida y la he hecho yo sola. Ando por ahí en Tamarrabo. Claro, voy en Tamarrabo, gente, ¿cierto? Los lugares atormentados, como dice, traen cosas peligrosas, a veces mortales. Hay cosas peores en este mundo, verás. Hay una extraña yokai viviendo cerca. Un demonio hembra con una furiosa cara roja. A ver, yo entiendo que aquí no saldrá nada fantasioso. Entiendo que enfrentaremos luego a algún animal o algo, ¿sabes? O no, o ni eso siquiera. Encuentra a Onibaba y haz lo que debas. Pregúntale a Kenjo sobre el Onibaba, opcional. Le digo, oye, por cierto, tenemos que subir nivel mínimo de guerrero, que nos han liberado varios, que me parece importante el de la energía. Tenemos cinco puntos más, a ver. Ataque a distancia de calle. Parada, no tengo ni idea. Ataque rápido. O tiene la habilidad de realizar ataques a sprint. Vale, me gusta. Eso va mucho conmigo. Más esto del duelo. Y más vida, me parece bien. Aumenta la capacidad de tu... Antes quiero hacerlo de los jardines, la verdad. Y luego aumentamos la capacidad. Bueno, estamos con esto, ¿verdad? No acordaba de eso, bueno. ¿Habrá que cambiarse la ropa? Pues sí, porque estamos vestidos así. Top 8. Entaparrao, prácticamente. Pues sí. Pero bueno, ahora mismo no. Lo gestionaremos para la próxima. Vamos a ir del tirón aquello. Luego vemos el puente también. Vamos a ir, por supuesto, con mi arco. Yo puedo equipar las buenas. O sea, yo tengo flechas de cover, de hecho. ¿Cómo se equipa esto? O sea, ¿cuál es la que utiliza realmente? ¿Se hago así? No. Pero es que no sé con cuál disparará. Tiene que disparar con las mejores que tenga, supongo. Ahora todavía puedo ver cuántos quedan. Eliminarlo y vemos... Ahí tiene que haber algo, por supuesto, que nos dé ese logro. Yo creo que justo ha sido que hemos liberado la zona a la vez que hemos cambiado. Y por eso ha salido todo. Pero yo creo que lo que se ha acabado, se ha puesto negro a la pantalla. Era por... Porque se ha acabado la estación. No por haber derrotado a la gente. Estoy casi seguro. Mira, aquí hay dos interrogantes cerca, se supone. Pero ahí no sale nada. A ver. Están moleos, están cerca. Ah, mira. Hay gente aquí. Además, quieren vivir aquí, ¿no? Refugiados. ¿Cuál es tu historia? Tuve que abandonar mi aldea. Se quemó hasta los cimientos. Mi campo, todo se fue. ¿Por qué no vives con nosotros? Venga, íbamos con gente y íbamos a empezar a emparejar de dos en dos. Hemos cambiado algunas casas para que empiecen a tener hijos y eso. Esto ha sido. Ponen los dos juntos y ya está. Y se ponen ahí al lío. Me da igual lo que sea. Tú vente aquí y ya está. Venga, afuera. Me da igual tu vida. Nada. Sara Andonga. Ahora te pongo casa, piche. No te preocupes. Mira, de hecho, alguno se puede ir ya realmente. Mira. Si no, vamos a dinastía. En población, aldea. Ah, sí, porque menos, menos más, hombre. Villa... Bueno, Villa Zarcillo. Villa Zarcillo. Que sepa, que sepa. Y que no, que no sepa. Ahora sí. En Villa Zarcillo tenemos de todo. Desempleado uno. Bueno, ahora tenemos población. Ah, bueno, claro. Acopo que ha acabado el puente. Y esto hay que buscarle casa. Entonces, para las casas tenemos libre alguna, ¿no? Esta está libre, por ejemplo. Y en la cabaña también está libre. Por lo cual, de momento lo ponemos así y ya luego lo emparejaremos y tal y cual. Y tú la que esté libre. Aquí en la casa pequeña. Venga, es donde vivía yo, creo. Bueno, venga, perfecto. Ya está. Estoy viviendo. Ya os doy el trabajo. Ustedes para allá. Que voy a eliminar a los malos. Ahora, es que el malo de este caso eligió un sitio horroroso porque este sitio es el sitio más fácil de atacar de la historia, ¿eh? Uy, 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 uy. ¡Oh! Me he quitado la mitad de la vida. De aquí a aquí nada más me he quitado la mitad de la vida, chaval. Lo que no han conseguido quitarme, ¿sabes lo otro, eh? Vamos. Mira, mira, ahí está el otro. Cuidado. Es que sí que se sabe cómo dispara esto, ¿eh? Si dispara al sitio, si tiene caída, si no. Ya, hombre, ya. No te rollo. Sí, sí, con eso vas a hacer mucho. ¡Va, para atrás! Para acá, muchachos. Yo soy el que eliminó a tu jefe. ¿Está huyendo? No huyas, cobarde. Yo creo que no tiene caída ninguna, ¿eh? O sea, que si no tiene caída... Está un furisimo, ¿eh? Un mazo para batir papel. What the hell? Estas flechas mías, caballero. Vale, en teoría no queda ninguno, ¿eh? Hay más, ¿eh? Cuidado. Aquí hay uno y se supone que hay otro más. ¿Y si me van a volver o qué? Se para el dedo. Ha salido otro ahí de repente, ¿eh? Macho. Nada, oye. Me va a obligarme a mí a sacar esto. Guarda que ya me... Un peine. Si calvo, hombre. ¿Aún no entra en la sala del tío ese? Pero queda otro por ahí arriba, cuidado. Y otro más. Van subiendo todo el tiempo. ¿Cómo es eso? Oye, oye, oye. Oye, pero ¿qué pasa con tu rollo? Pero hay un montón de repente. Pero yo había matado casi todo. ¿Qué pasa que se respawnea o cómo es eso? Vaya rollo. A ver, la casa del líder era una de estas, ¿no? ¿Puedo meterle fuego a esto o algo? Claro, me va a funcionar así. Me tengo que meterle fuego o algo. Ay, botín. Esto es lo que yo quería. ¡Buf! ¿Qué dices? Tienes ropa y todo. Pero ahora la cambiamos. Cuidado que hay un tío aquí al lado. Hay varios cadáveres que no he reventado aún. Hola, bebé. Ropa campesina. Ropa para refugiados. Está mejor. ¿Puedo cambiarlo o qué? Ahí. A ver. Uy, guay de chungo, en verdad. ¿Una armadura o algo? Claro, pero el campamento no se ha quedado ni manera de reventarlo, tío. O sea, en plan... Que no vuelva a entrar nadie. ¿Se podrá meter fuego? Claro, eso sería interesante saberlo. A ver. Por ejemplo. Si yo pillo esto. Lo apunto aquí. ¿No? No. O entonces no. Digo, a lo mejor puede ser como un Assassin's Creed y meterle fuego. Me parece raro que por aquí no haya nada para saquear ni nada. Mira, un botín aquí. ¿Esto qué es? Juego de dados. Bueno, ahora me parece más raro aún. Que todo lo que hayamos visto no haya nada y de repente en un sitio... Justo en un sitio aquí sí cuenta como cosas. Y aquí otro. Son los sitios que tienen paja así, ¿vale? Bueno, pues los que he eliminado y no he pillado, pues... Enhorabuena por ellos. Vamos a volver a casa. Yo creo que por el camino hay alguno más todavía, creo. Fuente de recursos de los aldeanos. Oye, supongo que está liberado, pero no sé. Hay que venir cada cierto tiempo a eliminar... Aquí está, aquí está. ¿Qué tal, joder? Con la tontería tengo 1.200 sin vender nada, ¿eh? Estoy disparando las otras flechas, creo. ¿Eh? Botín ponía... Perlas. Bueno, por suerte el juego... Mira, como un templillo. El juego, por suerte, no está pensado para estas cosas. Porque está un poquillo mal implementado, creo yo. No sé, decidme ustedes. Si es que yo llevo algo que está overpower o algo así. O simplemente es que pochete en ese aspecto. Me podéis dejar vuestras experiencias en comentarios. Esto también es un botín, ¿no? Pues yo diría que todo lo saqueado que se puede estar. Así que vamos a volver a la aldea. Mira, es que fíjate si está mal hecha la aldea esta. Que de aquí yo la ataco. De aquí arriba yo no puedo ni subir arriba a atacarme, ¿sabes? Normal que antes me lo mentirase así. Mira, gente. Lo que hay ahí. ¿Me ha visto? Pues sí, ¿no? Está el árbol en medio, tío. Es que eso de que no tenga caída. En el sollo para atrás, como respecto a los otros, ¿eh? O sea, es que hace súper fácil disparar. Ah, es un cipo sisca, mira. Lo he visto de lejos. Está disparando a las flechas normales, tío. No sé cómo hace para que tenga las otras. Pinco de carne. Mira lo que hay arriba, gente. ¿Lo veis? ¿Dónde está el punto? ¿Veis? Lo hace zoom en el editor, pero no se ve muy bien lo que es. Pero es como algo que se imita en la montaña, un edificio. ¿Eso está hacia dónde? ¿Hacia aquí? ¿Qué será esto? ¿Esto qué es? No, esto es como el... Ah, bueno, claro. Es que puede ser donde está nuestra sacerdotisa. ¡Eh! Es que dispara con el arco así. Drama, ¿eh? Todo caso. Todo caso a la carrera. Tú lo sabías, tú. ¡Eh! No. A ver si había venado ahí, chaval. Nada, pasa, pasa. Hay que eliminar todas las casas que quedan así puestas. Hay que empezar a reconstruir, hacer más casas y eso. ¡He vuelto! ¡Vuestro salvador ha vuelto! ¡He liberado todo! ¿Este qué pasa? Otro refugiado. Ahora mismo no tenemos espacio para refugiado, caballero. Ah, no va a decirme nada. En plan... ¿Has liberado al... No, vaya, vaya, me tonís. Sí, era una decepción, la verdad. A ver, vamos a otra cosa antes que nada. Estamos un poquito cargaditos. Aquí. Aquí hay muchas cosas que son para vender. Realmente, porque esto... Cuentas de decoración no sé cuánto. Habrá que ver dónde venderlas. Sombrero de bandido, no lo he visto. Perlas. Y esto, si vale 50 cada uno, es un dineral, ¿eh? Es una fumada, ¿eh? Son 11. Serían 100. Son 1.100. Ah, mira, ropa de bandido también tengo. Habrá que ver cuál es mejor. Claro, la zona de las armas. A ver, hay que ponerla con las armas. Ok. Vamos a poner la comida aquí. Ya cocinaremos lo que sea. Vamos a ver esto, cómo es, ropa campesina. Es 7.12.03. Esto no pone nada de lo que tiene. Ah, en plan, como es de los bandidos, no me la podría poner, ¿no? O sea, en plan, no me da suficiente de nada. Vale, vale, vale. Pues nada, esa para venderlo. ¿Y esto qué? Esto sí me da cosas. Aunque esto pone de bandido también. Ah, ya ponedme esto, a ver qué pasa. 7.12.03. Es igual. ¿Y cómo estoy más chulo? Bueno, es que así parezco un bandido, pero... Claro, es que parece un bandido... No parece buena idea, ¿eh? Y aparte se vende más carla de los bandidos, así que... Oye, ¿sí cómo estoy? Estoy en Bolingas. ¡Ay, estoy en Bolingas! El Bolingas. Supongo que podré hacer yo ropa. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo el edificio, puede ser. A ver qué edificios nuevos tengo, a ver. Uf, qué de cosa madre mía, tú. Estructuras de la aldea, puedo hacer cosas nuevas. Como, por ejemplo... Ah, bueno, el jardín zen, claro, que liberé el punto. Eso puede estar guapo, ¿eh? Tiene que estar chulo, ¿verdad? Mechigaremos tranquilamente en el próximo día. Estructuras básicas. Ah, te puedes dormir también. Construcción de proyectos especiales, que eso lo hemos utilizado antes. Y luego, en edificios, producción... Ahora puedo hacer el puesto de minería. Está muy bien. Aquí al lado tenemos papilla ya, cobre y cosas de esas. Así que lo podríamos poner, así como proyecto. Era aquí al lado de donde estaba el de caza. Aquí, ve que aquí un montón de cosas de minería. Lo podríamos poner por aquí. Ahí. A ver. Sí. Vale, luego lo colocaremos. Ah, mira, ya puedo hacer también casas grandes. Ah, interesante. Ah, es muy grande. Uf, es muy grande. Pero alguna casa doble más habría que hacer. Vamos al puente, a ver cómo está. Ah, y cuando haces el proyecto especial se quita ya, ¿eh? Vale, vale. Oye, qué chulo el puente. Muy bien, pues gente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis, darle mucho apoyo para que haya un siguiente episodio. Os dejo aquí a la derecha una lista de reproducción que puede que os interese. Y nos vemos en el próximo vídeo.